Primero estoy muy contento de que me hayan elegido nuevamente y bueno, segundo lo estoy disfrutando más que nada lo estoy disfrutando, el equipo está funcionando estoy muy ilusionado y bueno, hay que seguir adelante cuando llegamos había un equipo de muchas figuras yo llegué como refuerzo, pero no tuve el nivel que se necesitaba como para jugar si, son entrenadores diferentes creo que el profe Cruze es muy importante con él mantener el cero creo que eso es muy importante, que es a lo que veníamos fallando creo y bueno, después en el tema de ataque estamos muy bien creo que nos falta un poquito de contundencia, pero eso lo vamos a ir mejorando No, siempre es importante estar bien grupalmente primero creo que lo estamos demostrando es un equipo donde todos tiramos para el mismo lado y creo que hasta ahora viene funcionando bien No, a lo primero sí, pero creo que después fui más bien en busca de un poco más de confianza de volver a mi nivel y poder volver acá y demostrar todo ¿Raro? No, raro no creo, creo que ningún partido se gana antes de jugarlo creo que Morelia no va a venir a regalar puntos porque está muy complicado en el descenso y nosotros sí queremos ganar para mantener la ilusión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!